Continuamos en el living y es momento ahora de hablar de teatro. Vamos a estar conversando con integrantes de la obra La Sonrisa a Calambrada. Estamos con Juan Calvo, que es autor e intérprete, y también con Fiorella Cacela, que es intérprete. Gracias a los dos por acompañarnos. Un gusto recibirlos. Muchas gracias. Bueno, Juan, ¿todo esto nace de un texto tuyo o hay dramaturgia actoral? ¿Cómo es que funcionó primero? Bueno, en realidad sí nace de un texto mío que escribí entre la pandemia, entre 2020 y 2021, y lo propuse a un grupo de amigues, que en fin, es una de ellas, y en realidad, bueno, como cualquier dramaturgia, en el proceso creativo se fue alterando un montón de lo que fue el texto en su principio, quedaron frases sueltas o como que fuimos destilando bien qué era lo que realmente queríamos decir a través de ese texto, más allá de un texto que es un texto, la obra de teatro tiene vida propia y habla mucho más de lo que puede ser su dramaturgia, ¿no? Claro, ya vamos a estar comentando también un poco de qué va la obra, como para también un poco bajarla a tierra, pero esto que decís que me parece interesante es de combinar diferentes técnicas teatrales y también otras expresiones artísticas. Sí, totalmente. La idea, en un principio, estamos trabajando con un equipo multidisciplinario de varias artistas de diferentes áreas, y en todos los ensayos estuvimos todos presentes haciendo la obra en constante movimiento, ¿no? Entonces, tenemos algo muy lindo que nos motiva mucho como intérpretes, es que tenemos música en vivo, la iluminación es en vivo, entonces, todo eso fue surgiendo en los procesos de ensayo y eso también hizo un poco a la construcción colectiva de la historia. Claro, ¿y la historia con qué tiene que ver independientemente de que capaz que no está propuesta desde un lugar lineal, ¿no? Sino que capaz que tiene que ver más con las emociones o con lo que va generando las diferentes expresiones artísticas dentro de lo que es el escenario, pero ¿desde dónde lo hiciste? ¿De dónde escribiste? Bueno, estando como inmerso en la pandemia hay una cuestión que es muy fuerte, que tiene que ver con el encierro, que tiene que ver con la soledad, con la falta de contacto y con la sensación de un mundo que constantemente se está desmoronando y, bueno, la historia en sí originalmente marca a una mujer, que vendría a ser Fío, que está encerrada en un espacio que existe y que no existe al mismo tiempo, que existe solo enmarcado en ese fragmento de tiempo y que experimenta distintos encuentros con distintos seres, uno de ellos es un payaso, otro es un gato que tiene luego una transformación y se transforma en una especie de ser antropomórfico y a través de esos encuentros, bueno, un poco este personaje va develando lo que vendría a ser su vida interior, su emocionalidad y estos temas que le afectan en este lugar de encierro, ¿no? Claro, pienso que está realmente también muy vinculado con la salud mental, ¿no? Que es algo que también creo que nos atravesó a todos como sociedad durante la pandemia, en mayor o menor medida, fue muy fuerte el tema del encierro, pensando en los más jóvenes, el hecho de que no tenían contacto social con sus pares en esa etapa de la vida. Bueno, cada uno desde algún lugar lo vivió, así que me imagino que también va a generar como esa empatía, ¿no? Porque independientemente de haber atravesado la pandemia, también es una situación que podemos vivir todos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es como que va un poco hacia adentro en cuanto al vacío un poco existencial, ¿no? Entonces, sí, de pronto abordo un poco como el tema de la salud mental, pero como hacia el desborde de la salud mental. Y nuestra invitación un poco es a ir a ver la obra, a experimentar, a vivir una experiencia y a sentir, y de pronto no tanto como con una idea de construcción, de entender lo que vamos a ver, sino como el sentirlo, ¿no? Es como lo construimos desde ese lugar y la invitación es a ir a sentir lo que genera el espacio y el ritual del teatro. Bien, ¿cómo estaba planteada la puesta en escena, escenografía, vestuario, iluminación? ¿Cómo lo pensaron? Bueno, trabajamos, como contaba hoy, Fío, con un equipo interdisciplinario, resaltando el hecho de que el teatro siempre es un trabajo interdisciplinario. Y lo que se propone es un acontecimiento escénico donde, más allá de lo narrativo, de la obra teatral en sí, hay un impacto visual muy fuerte que viene de la mano de la vestuarista, Yasmina Acosta, que hizo un trabajo impecable, y de la escenógrafa, Elia Aurora Garrone. Y al mismo tiempo con el trabajo conjunto de una iluminadora que está iluminando en escena como un intérprete más de la obra y con un músico en escena que también está, no improvisando porque hay una base preparada, pero sí estando abierto al estímulo que va recibiendo de nosotros y de todo el equipo y del público también. Que yo siento que el público, y nos pasó mucho en el estreno, termina de crear la obra de una manera que es muy potente. Por un lado porque termina de generarle un impacto visual que la obra ya tiene, y por otro porque también empieza a dialogar con los diferentes símbolos que proponemos y con nosotros mismos, no desde un lugar de que interactuamos directamente con el público, pero sí que su presencia marca muchísimo. ¿El público está preparado para este tipo de propuestas artísticas? Porque bueno, uno obviamente que piensa en un clásico teatro de texto, que sigue vigente y que también tiene un valor, pero también van apareciendo otras formas de hacer. Total. ¿Cómo lo viven ustedes de adentro? Bueno, el público ha tenido muchas reacciones, que desde mi punto de vista y en general creo que han sido hermosas. Yo me quedo siempre con una palabra que nos dijo un espectador que fue, que es una experiencia transmutadora, y yo siento que eso es hermoso. No sé si el público está pronto, pero siempre hay que estar abiertos a nuevas experiencias y más en el arte, que es como el campo de batalla que tenemos para trasredir a lo que estamos acostumbrados. Yo siento que no hay que estar preparado para el arte, sino que hay que ir a experimentar. Claro, recibirlo. Vos me estabas contando lo que vivieron en el estreno, ¿cómo lo viviste vos como actriz? Con mucha alegría, un poco, por poder compartir lo que fuimos creando, pero también en esto que hablaba ahora Juan, de sorpresa, de las reacciones del público, de lo que nos comentaban, de lo que sintieron, de lo que les pasó, y de ver físicamente en los cuerpos lo que le iba sucediendo a la gente con la propuesta. Realmente, yo no sé si el público está preparado para este tipo de teatro, pero sí es hermoso de ver lo que sucede con los cuerpos estando en contacto con una creación viva y con lo que está sucediendo en el momento. Yo creo que es una experiencia que vale la pena y se acerca mucho a lo humano, a lo que es intrínseco del ser humano y a la experiencia de la vida y de lo que todos tenemos por dentro. Me comentaban un poco de que obviamente cada función tiene su impronta específica, también eso vinculado a que la función se hace entre quien está arriba y debajo del escenario, pero ¿se modifica? ¿Hay una parte como media de improvisación o no? ¿O es algo que se puede llegar a dar con más sutileza? Hay bastante improvisación. Yo creo que siempre pasa en el teatro en general que nunca una función es igual a la otra. Yo creo que en nuestro caso se resalta mucho eso. Hay cosas que son imposibles que vuelvan a suceder de una función a otra y que tienen que ver con el momento vivo de la escena que no sería posible que se vuelvan a repetir tal cual o ni siquiera similar de función a función. Sí hay una base, pero siempre es una experiencia distinta. Qué buena. ¿Se están presentando en un centro culturales? En el espacio cultural Las Bóvedas, en la Rambla 25 de agosto. Bien. ¿Y qué tal el espacio? Porque también allí hay que encontrarlo, hacerse uno con él. Sí, es hermoso. Incorporamos el espacio a la obra y la obra al espacio. Se generó un espacio en el tiempo que se adapta muchísimo a lo que proponemos a nivel estético y a nivel de lo que estamos contando. Compone toda la escena. Qué bueno. Sí, mismo nos han dicho que no podríamos haber encontrado un espacio tan perfecto para lo que es la obra en sí. Claro. Que eso es re llamativo también. Sí, que también es interesante porque, bueno, se van abriendo como otros lugares, teniendo también tantas propuestas, la verdad, artísticas, y es tan difícil conseguir sala en nuestro país, increíblemente. Totalmente. Hay nuevas oportunidades también en otros espacios. Bueno, están sábados 20 y 30 horas y los domingos 19 y 30 horas en el espacio cultural Las Bóvedas, como decían, en Rambla 25 de agosto, 5, 7, 5. Van a continuar todo septiembre, ¿verdad? Todo septiembre. Nos quedan seis funciones. ¿Y las entradas cómo las sacan? Las entradas se sacan a través de mi entrada. Hay dos por uno para estudiantes de cualquier formación artística y socios del sindicato de SUA. Bien. Así que los esperamos a todos. Bien. Quedan todos más que invitados a vivir esta experiencia sin prejuicios, a dejarse llevar. Totalmente. Va por ahí. Totalmente. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlo. Muchas gracias.